Hola amigos de TechCetera, en 2024 el panorama de la ciberseguridad ha cambiado y por eso tenemos un invitado muy especial de Kaspersky, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en esa empresa. Hola amigos, soy Fabio Solini, jefe del equipo de investigación de Kaspersky en Latinoamérica, acá estamos hoy en Bogotá, donde presentamos datos estadísticos de los ciberataques que afectaron a los colombianos en el 2003 y que esperamos para este año del 2024. Ok, Fabio, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, para bien y para mal, entonces, ¿qué va a pasar en 2024 según las predicciones? Sí, entre los pronósticos que tenemos de amenazas para este año, la número uno son los ataques basados en el uso de herramientas de inteligencia artificial, especialmente las herramientas generativas. Pues esto no es algo que esperamos que pasará en un mes o dos, no, esto ya está pasando, ya encontramos muchos ataques que están utilizando herramientas de inteligencia artificial para generar videos en estafas financieras o incluso para burlar las herramientas de autenticación biométrica usadas, por ejemplo, en la banca. Entonces, esto ya está pasando, ya vimos un montón de ataques que están se utilizando de estas herramientas y esperamos que para el 2024 esto se incrementará. Fabio, ¿esto se ve plasmado en deepfakes, por ejemplo, a nivel de video, audio y demás? Así es. Hoy encontramos, ya es bastante común, encontramos estafas donde toman un video de un reportaje, de algo que sale en el noticiero y cambian totalmente el contenido usando herramientas de inteligencia artificial para que la gente crea que de verdad este contenido es verdadero, pero cuando es 100% falso. Entonces, es lo que ya tenemos hoy, pero también ya vimos herramientas de inteligencia artificial usadas para generar videos basados en una foto y de esta forma entonces burlar los procesos seguros usados por la banca. Y hay muchos otros casos donde estas herramientas generativas se la usan para generar ataques de phishing y también para escribir malware de una forma mejor, mejorada. Entonces, este uso de la inteligencia artificial crecerá bastante este año. Fabio, ¿qué va a pasar con la banca, que es, por así decirlo, la que resguarda la parte financiera de la mayoría de los colombianos y de personas en el mundo? La banca hay que estar preparada porque los saberes criminales siempre están buscando formas de burlar y crear nuevas estafas. Es importante que la banca mejore los procesos de autenticación, no solo usando la biometría facial, que ya se puede burlar. Es importante que la banca adopte otras formas de autenticación. También es importante que la banca monitoree las amenazas que afectan a los dispositivos móviles, a la banca móvil. Hay un crecimiento exponencial de las amenazas financieras que pueden afectar a nuestros teléfonos. Mientras estábamos en la pandemia, hubo un crecimiento grande de la adopción de la banca móvil por la naturaleza de la pandemia, donde muchos bancos cerraron y muchas cosas se hicieron en línea. Entonces, la adopción de la banca móvil creció mucho y con esto también las estafas, ataques de malware y otros ataques direccionados a los teléfonos. Entonces, es importante que la banca monitoree estas dos cosas. Fabio, uno de los más temidos es el ransomware. ¿Qué está pasando con el ransomware actualmente? Registramos en Colombia en el 2003 más de 40.000 ataques de ransomware direccionados al país. Y de verdad que hay de todos. Hay grupos bastante organizados que direccionan sus ataques a contraempresas, a corporaciones, entidades gubernamentales. Pero también hay grupos menos organizados que direccionan sus ataques a las pymes. Esta tendencia de ataques continuará porque estos grupos encontraron ahí una forma fácil de atacar a las empresas, robar los datos y forzarlas a pagar el rescate. Esperamos unos cambios pequeños para el 2024, donde los miembros de estos grupos habrá un cambio de miembros entre distintos grupos. Porque hoy lo que encontramos es que los jefes de los grupos piden exclusividad de sus miembros, pero ya encontramos grupos que son más fluidos, o sea, ya se hace común que los miembros, los cybercriminales trabajen para dos, tres grupos distintos de ransomware. Desgraciadamente, esos ataques continuarán en el 2024. Fabio, hay ataques que nadie debe venir, ¿sí? Como los del día cero. ¿Eso va a continuar? ¿Qué se espera este año? Sí, los ataques de día cero continuarán, pero de forma bastante direccionada. O sea, no son ataques masivos. Muchas veces los ataques son direccionados contra grandes empresas y entidades gubernamentales. Nosotros detectamos en el 2023 ataques de esta forma, direccionados a la banca, al sector de defensa y entidades gubernamentales acá en Colombia. Pero son ataques muy bien hechos, muy bien planeados. Y el objetivo, el reto de estos ataques son robar datos, espionaje y robar la cantidad de datos más grande posible y exfiltrarlos. Registramos ataques así en Colombia en el 2003 al sector de defensa, al sector militar y también entidades gubernamentales. Esto continuará porque para lograr infectar a una red y explotar los datos, utilicen vulnerabilidades del día cero. Ok, y las llamadas cadenas de exploits, ¿se han visto en este lado del continente o no? Sí, seguramente. Los saber criminales hoy son rápidos en explotar vulnerabilidades del día cero o como las nombramos, vulnerabilidad del día uno. No, porque las vulnerabilidades del día cero hay un mercado global donde estos grupos compran estas vulnerabilidades del día cero y cuestan muy caro. Hoy una vulnerabilidad para el iPhone o para el Android cuesta unos millones de dólares. Entonces, los grupos que no tienen tanta plata así, compran las vulnerabilidades del día uno, o sea, vulnerabilidades que fueron parchadas hace una semana, pero que los administradores aún no tuvieron tiempo de parchearlas. Y los usuarios más comunes de este tipo de vulnerabilidad son los grupos que instalan hands-on. Entonces, es importante a los administradores que instalen los parches el más rápido posible. Ok, ¿y qué va a pasar con el open source? ¿Está seguro o también hay ataques direccionados a este software abierto? Sí, hoy encontramos ataques a la cadena de suministro direccionado especialmente al software open source, el software gratuito, distribuido gratuitamente. Y como este software tiene su código fuente abierto, encontramos muchos grupos especializados en añadir partes maliciosas en este código. Es muy importante que las grandes organizaciones hagan una verificación de los paquetes del software open source que están usando. Especialmente al software direccionado al Python, el PyCharm, es importante porque es el software abierto más atacado que hemos visto desde entonces. Ok, y por último, ¿qué pasa con el hacktivismo? ¿Qué vamos a ver este año? Los ataques de reactivismo siguen, son grupos que tienen una agenda política y hacen sus ataques direccionados a algunas entidades, ¿no? Estos grupos están en Latinoamérica, como vimos en el 2023, un grupo, el Kelvin Security, por ejemplo, atacando durísimo entidades gubernamentales en toda región. Pero también hay grupos que están de otro lado, como el CINSEC, hicieron el año pasado el Operation Colombia, donde atacaron entidades gubernamentales. Estos ataques pasarán de acuerdo al escenario, continuarán de acuerdo al escenario geopolítico. Perfecto, este es el panorama, así que toca cuidarse para no ser víctima. Muchas gracias, Fabio. A ustedes. ¡Gracias!